Pensé, así que busqué qué se debe hacer si somos testigos o víctimas de ciberbullying. Y la respuesta es que no debemos responder con otra agresión. Lo correcto es denunciar. Y eso hice. Lo más pronto posible, le informé esta situación a nuestro profesor. Él habló con nosotros y nos dijo que el ciberbullying es una práctica muy negativa, que causa estrés, ansiedad, sentimientos de impotencia, ira, fatiga, desánimo, descenso de autoestima y culpa entre sus víctimas. Por lo que antes de postear una ofensa hacia algún compañero, debemos pensar en el daño que le hacemos. También nos dijo que si somos víctimas, podemos bloquear al acosador. Y lo más importante, que busquemos ayuda con personas de confianza. Gracias a que denunciamos y recibimos estas pláticas, Xochitl volvió a la escuela y poco a poco ha recobrado la confianza en nosotros. ¡Menos mal que lo hicimos a tiempo! ¿Te das cuenta? Por ello no inicies, promuevas o imites el ciberbullying. Y si eres testigo o víctima, no te quedes callado. ¡Denuncia!